Obras del artista plástico Fabio Martínez, además uno de los coreógrafos más reconocidos en el departamento y trabajos de estudiantes del Liceo de la Merced Maridías, se exponen en la Pinacoteca del departamento. Para esta exposición, Letras Móviles, de la parte plástica del festival en homenaje al Día de la Danza, hago una propuesta desde mi trabajo artístico, ya desde la pintura, desde la instalación y traemos en algunas imágenes, algunos cuadros y algunas instalaciones, todo lo que tiene que ver con los estados mentales y corporales del ser. Mi exposición se llama Compromiso y habla un poco de cuál es ese compromiso, de uno como artista. Creo que desde el primer momento en que creamos este festival y estas propuestas de exposición, lo que busca es exaltar la labor de los artistas plásticos que se inspiran a través del movimiento. Llamó la atención la puesta en escena de una familia afectada por la tragedia de Mocoa, Putumayo, gente a la que se le hace un homenaje y se le envía mensajes de fe y esperanza. La exposición que vemos en la parte de atrás, la instalación, también hacemos como esa catarsis, se puede decir de qué es lo que pasa en nuestro diario vivir y cómo las comunidades siguen siendo afectadas, siendo vulneradas y quienes no estamos dentro de estas situaciones simplemente observamos, pero es el caos el que permite que los artistas plásticos también nos evoquemos en situaciones y también es el caos el que permite la transformación. Creo que es un bonito detalle que hemos tenido desde nuestro festival porque queremos decirle a Mocoa que estamos con ellos y que a pesar de todas las circunstancias, nosotros como organización invitamos a la comunidad de Pasto que apoye esta causa que el gobierno de alguna manera está dejando ya como a un lado, pero que todavía siguen saliendo personas que están allá. Digo que la tierra recoge sus frutos y en esta ocasión les tocó a esta comunidad de Mocoa, pero no sabemos realmente cuándo nos tocará a nosotros, por eso siempre le damos una alabanza a esa montaña tan grande que tenemos llamada El Galeras y que siempre debemos estar muy juiciosos con ese honor a esta tierra que nos ve nacer y que también nos ve morir. Compromiso, estados mentales y corporales del ser, obras del maestro Fabio Martínez en la Pinacoteca del Departamento.